Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo video sobre películas, a serie, sobre películas de brujería o brujas en este caso vamos a hablar de 6 películas de brujas esta es la parte número 6 y estas películas las podemos encontrar entre los años 1970 y 1971 vamos a avanzar solamente un año en esta sección, en este video pero bueno, es un año bastante interesante igual pasa lo mismo que en los videos anteriores que algunas películas de brujería no las conocéis porque son bastante clásicas pero bueno, ya iremos avanzando como suele pasar en esta sección vamos con películas de brujas o brujerías número 6, comenzamos Comenzamos en 1970 con Devil Woman, Manda The Snake Girl no he encontrado mucha información, salvo que es una película filipina está dirigida y escrita por José Flores Sibal que también ayudó en el guión Greg Igna de Dios la sinopsis es que una malvada bruja envía serpientes venenosas para asesinar a sus enemigos y tener controlada a toda la aldea lo dicho, no he encontrado mucho más de información así que, en fin, esto es lo único que puedo decir sobre ella ahora viajamos de Filipinas llegamos a Italia seguimos en 1970 en Italia el español Jesús Franco realizó El trono di Fouco que también es conocida como el proceso de las brujas al guión tenemos a Michael Ayer, Harry Alan Towers, Enrico Colombo el propio Jesús Franco y Anthony Scott Bates entre sus actores tenemos al gran Christopher Lee en la Inglaterra de los últimos, Estuardo el impopular Jacobo II ha puesto la justicia en manos de George Jeffries un hombre sanguinario que persigue con saña a los presuntos enemigos de la corona bajo acusaciones de brujería Jeffries es asistido en sus planes por Palfox su perverso y astuto ayudante Harry Shefton, hijo del conde de Wessex se enamora de Charity hermana de una muchacha quemada por bruja Harry mantiene relaciones con los rebeldes que desde Holanda tratan de derrocar a Jacobo avanzamos a 1971 de Italia pasamos a Reino Unido y hablamos de The House That Vripped Blood también llamada La Mansión de los Crímenes de nuevo con Christopher Lee acompañado por Peter Cushing dirigida por Peter Duffell y distribuida por Amicus Productions la película es una colección de cuatro cuentos todos originalmente escritos por Robert Bloch Freddy Francis era buscado para ser el director pero tenía compromisos previos con una película en Hollywood que terminó fracasando originalmente el director Peter Duffell quería tener el título de La Muerte y la Doncella ya que utilizó la composición de Franz Schubert del mismo título en la película el productor Milton Subotsky insistió en The House That Vripped Blood diciéndole a Duffell estamos en el mercado y tenemos que usar ese título ni una sola gota de sangre aparece en la película cuando Peter Duffell se comprometió la participación de los actores Christopher Lee, Peter Cushing y Pete ya había sido decidida por los productores todos los demás actores fueron elegidos por Duffell John Pirtwee más tarde afirmó que la película estaba destinada a ser una película de terror cómica e inicialmente se filmó de esa manera según Pirtwee durante la producción el productor entró, echó un vistazo a lo que estaban haciendo y se volvió loco insistiendo en que iba a ser una película de terror y no una comedia esto significó un cambio de tono pero el material que ya había sido filmado permaneció lo que resultó en una disminución de la calidad de la película y ediciones para eliminar elementos cómicos de las secuencias de Pirtwee Pirtwee también admitió que intencionalmente basó su personaje el actor de terror Paul Henderson en su coprotagonista y amigo Christopher Lee durante la producción Lee se dio cuenta de que Pirtwee basaba su actuación en un actor pero no sabía que se basaba en él una escena en la que el personaje de John habla sobre los papeles favoritos dice que prefiere Bela Lugosi, Drácula en lugar del tipo que lo interpreta hoy en día es decir, Christopher Lee The Touch of Satan es una película de terror independiente de 1971 dirigida por Don Henderson y protagonizada por Michael Berry y M.B. Milai en sus papeles debut la película se rodó entre 1968 y 1970 en el área de Santa Inez, California y contó con los primeros trabajos del maquillador de películas Joe Blasco el director de fotografía Jordan Cronenweiss y el compositor Robert O. Raglan la película fue relativamente oscura y solo se proyectó en salas de cine apareció en el episodio 8 de la temporada 9 del espectáculo de la película Mystery Science Theater 3000 el episodio hace frecuentes referencias a fallas de diálogo en la película como Jodie refiriéndose a la granja familiar de Strickland como un rancho de nueces y Melissa señalando que el estanque es donde vive el pez en su camino a California Jodie decide hacer un breve viaje a una granja donde conoce y se enamora de Melissa la proverbial hija del granjero o eso parece entre las largas y dramáticas pausas nos enteramos de que Melissa es de hecho una bruja de 120 años y su notable bisabuela Lucinda es realmente su hermana que ha estado matando a la gente en su tiempo libre cuando Lucinda asesina a un policía local las cosas comienzan a complicarse mucho para Jodie vamos a Estados Unidos a 1971 con The Brotherhood of Satan también llamada La Hermandad de Satan película de terror de bajo presupuesto dirigida por Bernard McIvity la película fue escrita y producida por L.Q. Jones quien también protagonizó esta película junto con Strother Martin el grupo de baile industrial My Life with the Thrill Kill Cult probó The Brotherhood of Satan en la canción Rivers of Blood Jazz of Darkness en su álbum Confessions of a Knife en 1990 La Hermandad de Satanás fue filmada en Albuquerque, Nuevo México Universal Awards publicó una adaptación del libro titulada como la película en 1980 fue lanzada en vídeo en 1986 y una versión DVD fue lanzada en 2002 y después en 2013 la película fue lanzada por Mill Creek también con un doble largometraje en Blu-ray la película está disponible online para transmisión en vídeo de alquiler y descarga digital a través de Amazon, Apple, iTunes y Voodoo un aquelarre se celebra en un pequeño pueblo con consecuencias nefastas para la población infantil los miembros de la secta tienen planeado rejuvenecer a través de la transferencia de sus almas a los cuerpos de los niños del pueblo terminamos con Simon, King of the Witches o Simón, Rey de las Brujas una película de terror exploitation de 1971 de Estados Unidos fue dirigida por Bruce Kessler y protagonizada por Andrew Payne la campaña publicitaria fue bastante engañosa trataba a la película como si fuera una peli de orgías sexuales demoníacas sobre los juicios de Charles Manson esto hirió gravemente a la película en la taquilla la película prácticamente no tiene sangre solo una breve desnudez que de nuevo en contra de la norma en realidad tiene un propósito dentro de la historia pero no tiene sexo explícito ni paralelos con Manson al igual que muchas otras películas de este género de bajo presupuesto más excéntricas de la década de 1970 Simón se ha convertido en toda una película de culto a lo largo de los años aunque extremadamente marginal también hubo una novela de Simón por Baldwin Hills muy probablemente un pseudónimo que llevó el campo satírico de la película a un paso más allá en una comedia absurda hace mucho tiempo que se agotó el libro aparece ocasionalmente en Evai y en tiendas de libros online para su uso online Simón Sinestrari un cínico mago ceremonial busca convertirse en un dios Simón está viviendo en una alcantarilla pluvial vendiendo sus encantos y pociones por dinero cuando se hace amigo de una joven prostituta llamada Turk Turk le presenta a Simón su mundo de drogas fiestas salvajes y extraños rituales satánicos con ultraviolet y una cabra la muerte, los fenómenos y el caos se producen junto con el romance de Simón con la hija del fiscal del distrito y hasta que llegamos hoy estas son las seis películas sobre brujerías y... o brujas que se vieron entre los años 1970 y inicios del 71 seguramente en el siguiente vídeo continuemos en el 71 ahora decidme en comentarios si habéis visto alguna de estas películas si os interesa alguna o si os la pelan este tipo de brujas que hay para todo porque... digo esto porque las brujas según han pasado los años se han ido edulcorando en las películas clásicas eran todas malas muchas películas eran de terror y algunas incluso empezaron a contener un poquito de gore pero con un informe de los años se hicieron películas que eran más infantiles más para niños en el que las brujas no eran tan malas y se dedicaban a... bueno pues a llevar una vida adolescente de bruja con magia en fin muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau